igual a todos bienvenidos a mi canal de forma y se ha revelado oficialmente la skin de creed si yo tampoco sé por qué está aquí pero en fin aquí está don y adonis creed creed que es como se llama y pues vamos a ver rápidamente aquí nos pusieron un poco de espera que está con sonido vamos a quitar la mosquita y a ver la skin así como tal está bastante bien diseñado es muy cool como se ve y demás pero es una skin tan random que aquí es una colaboración tan random pero lo pueden ver tiene aquí pueden ver uno de los estilos alternativos que es con estos como brazos biónicos mecánicos extraños que parece como creo que es jacks de mortal kombat y además con la capa esta la capa la puede tener como sin los brazos uno puede elegir y los brazos además tienen un estilo también en color azul lo que es pues curioso cuando menos espérense para ver si hacen ahí está justo el estilo azul también misma historia y los brazos también cambian si uno quiere tener el rollo este con un meca extraño hacia eso uno puede hacer las combinaciones como uno desee con esos dos que está bien no hay mucha cosa que decir ahí es es un poco raro no se los voy a decir es lo que les digo está muy bien hecho pero es muy extraño la skin no se los voy a negar pero en fin fortnite cross creed nada mal nada mal luego tenemos algunas misiones que nos van a dar para poder conseguir el spray de los guantes como tal para quien le guste coleccionar ese tipo de cosas el otro modo de skin como tal que como les dije tiene el estilo azul el estilo rojo ambos estilos básicos tienen guantes de boxeo lo que debe ser bastante gracioso ver como sostiene el arma pero digo no tenían que estar no podían no estar hubiera sido raro que fuera así y luego tenemos también el estilo con los guantes estos biónicos raros que si es un estilo asumiré inventado y no tiene nada que ver con la película pero también tiene el estilo rojo y el estilo azul con ellos y brilla es importante así que tiene ese como extra adicional digamos asumiré que no puede hacer tal vez que sea reactivo no pero luego tenemos la mochila tenemos el pico y tenemos el emote que el emote ya lo vieron ustedes en acción el pico es un mazo random con el mismo estilo de los brazos mecánicos en la mochila es muy cool la mochila creo que se hiciera un gran trabajo y de hecho se ve en el propio vídeo vamos a ver si lo encontramos en el vídeo rápidamente la mochila y el y el gesto porque van a ver que realmente es esperamos hacerla más para adelante ese es el gesto es el gesto pegándole a los a los costos de práctica y por otro lado ahí está la mochila y lo pueden ver que es la clam la el costo este no se me acaba olvidar completamente el nombre de esa cosa es el igual saco de boxeo este que esa cosa pero está muy bien hecho está bastante color es una persona buena idea iba a ver una copa que eso es el día primero de marzo que es en solitario cero construcción un milagro de la vida ni construcción ni dúos ni nada eso es que aleluya pero en fin va a existir va a estar la opción de conseguir la skin en la copa y ojo que conseguir al menos creo que son ocho puntos uno conseguirá el spray que están viendo por acá que se va a poder conseguir la misma copa así que digo para quien quiera algo gratis y adicional ahí lo tienen y a ver no hay mucho más que decir con esto es probablemente las de las cosas más extrañas que había en fortnite porque es como muy de la nada pero bueno les pongo ustedes para que lo pongan los comentarios para ustedes cuál es la colaboración más rara que uno de verdad y como en serio esto está en fortnite porque esto igual uno lo puede justificar un poco pero quién sería o qué sería pongan los comentarios para ver cuáles son las ideas que tienen ustedes seguro de eso y les gustó o no les gusta este skin pongan los comentarios también nos vemos en el próximo episodio y la próxima bye bye y y y y y y y y